Continuamos Todas las chicas van a sacar el cemento Muchas veces pesa Entre las dos saquen una No pesa No pesa dios, está solita No pesa de esa viñaviso Ahí ya está solita No, solo uno Solo uno, don Antonio No vamos a echar bolsa y media Bolsa y media Vamos a sacarlo bien cargadito Vamos a sacarlo bien cargadito De producto para que Por ahí había sobrado un poco Había sobrado donde? Se me va a caer mi diente mucha Con los dientes, con las cosas No se siente prestado Si se me cae mi diente Me pongo postizo Quien no caga Usted no caga dientes postizo Quiero ver Dos y una muela No que no tenía mentirosa Ya vio Se me caeron todos los dientes Comienza la mezcla en vivo mucha Los dientes Ponga ¿Qué va? Te brincas los ojos Todavía no vamos a echar agua Todavía no si hasta aquí no puedo ahora de reques ¿Quién inventaría la mezcla? Digo yo lo que yo me pongo a pensar ¿Va? ¿Dónde piden de todas las motos? ¿Puedes terminar? ¿Sabes? ¿Súper inteligentes? Bueno, que lo hubiera inventado en otro marco Sí, calidad Además, ¿cómo lo hijo inventa? Sí, solo hijo Mira que ahora va a ver Se compró una moto para 10 mil La localidad de moto Y no se la quita la policía A una hermana del rat Lo robó Es que ahorita como dicen Que están pidiendo el título Bien, ¿no? Lo muestro es el título ¿Estás tú, mamá? Todo lo que se roba Pues ahorita se carga sus documentos de la moto Lo asaltan, se montó Mira, a mí, a mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí, a mí me robaron la moto a cualquier Como a las 2 de la tarde Ayer a la 1 de la tarde Bueno, ayer a la 1 de la tarde ¿Pero no es de los que vinieron aquí a trabajar, usted? No No Ayer a la 1 de la tarde La recuperó la policía Ah, sí, la recuperó ¿Dónde? En la palmera ¿Y no metieron presa a los hombres? No, porque no los agarraron Tal vez la tenía escondida Escondida, tapada, con hoja la tenía Para buscar a ver dónde le iban a dejar para mientras Todos agarraron Son mojos Todos agarraron escondidas ¡Santo Dios! ¿No veo que todavía no le iban a echar? Agua Agua ¿Eh? Lo vamos a echar Pero primero hay que mezclarlo Así como ahorita ya lo mezclaron Oye, bien Cogele, pues Vamos, chiquiriguris Tú puedes Bueno, pero oscilares Hoy no hacemos No se puede poner hoy mismo la oscila Sí, era mi intención Pero que él no tiene tiempo Para ponernos las costaneras Mañana, temprano Sí, pues Ah, bien Tomamos ya eso Vamos a hacer hoy Sí, hoy Hay que soldar las costaneras Sí Yo creo que está el mismo que para mañana Oye, oye, oye Oye, oye La, la, la La yale Chiqui Ahí está adentro Sí La yale Adentro, ahí está, ven La mesita está Estoy pensando Que no vamos a parar Para vaciar Son las escaleras Ahí, vos Mira, muchach Obramos una, una puerta de metal Una puerta Sí, metal Obramos Ah, la puerta Sí Obramos la llave Como me estabas enseñando eso Yo dije O, 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 o Ciento Ciento ochenta Ciento ochenta Ajá Esa es una cerradura La cerradura, miren Para la puerta Mary, o sea que la puerta de madera ya no se va a poner Ya no, de metal Sí, porque se quedaba muy pequeña Ajá, pequeño Entonces yo conseguí una puerta de metal Y ya, miren, ya, bueno, la chapa Vení a tu chapa Vení a tu chapa Vení a tu chapa Ahí vienen las llaves, ¿no? Sí, están las llaves, miren, ya Las chiquiribres se van a llevar una ¿Cuál? Una llave te vas a llevar vos Sí Para entrar gateando Nomás la inauguración No se van a dañar Doña Ana Para quedar a la puerta Ah, sí, ajá Ya quisiera que haya La inauguración para comer Oye, la chiquiribres Carnita asado Sí, carnita asado Un chinchasado Tal vez no vamos comiendo frijoles Concha entero De allá de Ah, de los tacos Ajá Tal vez vamos Asco, o sea, es verdad Ay, me da asco eso ¿Cuál? ¿Y si uno se lo come? Aquí, aquí mi hermano hace Pero coche Coche al humo le llaman Acá Al humo Completito Ah, sí Y esos que le están dando vuelta ¿Verdad? Pero puro calor de grasa Nomás Ajá Ay, qué rico O sea, más que todo Solo lo destapan Así Así Sí, así entero Los ponen Para comerlo así Ya descatadito Yo nunca he comido uno así Pero yo digo que a veces es rico Porque se mira bien doradito Rico Ay, me da tanto Para la inauguración Vamos a hacer este Frijolitos paraditos Con huevo duro Y quesita y cremita Sí Comieron uno de esos coches enteros Y así el bajo ¿Y se lo terminaron todo? ¿Cuántos coches, sí? El coche vale como está entre Póngalo de 800 a 900 total Ah, sí Pero ya después ¿Por qué es entero? Ajá Más la mano de obra para trabajarlo Se llevan casi medio día Se pasan en la tarde Y lo dejan ya preparado Otro día en la mañana ¿Cuáles son los bloques? No, hay que esperar No, hay que esperar Hay que esperar Hay que esperar Hay que esperar Lo que les quería decir Es que me ayuden a sacar unos bloques Para hacer un murito Estaban ahí nos meneando así ¿En dónde están? Desde adentro Ah Los que nos vamos a Cuando usted ordene, mi ingeniera No alcanzamos a Pararnos para batear Está cierto Como vamos a ir bateando Como forma vamos a llenar Porque Vamos a hablar ¿Cuáles son los bloques? ¿Cuáles son los bloques? ¿Todos esos? ¿Todos esos? ¿Todos esos son los bloques? ¿Sí? ¿Sí, doña Vista? Y aquí hay gran fila Que está Ya, mira mucho ¿Sí, doña Vista? ¿No se que le caiga encima? ¿No se que le caiga encima? ¿No se que le caiga encima? ¿Sí? Santo Dios Bien fresco aquí adentro Bien fresco aquí adentro No sea pues así acalorado ni nada Como que bien fresco está todo Ajá La tierra aquí es negra Ah, tú más chiquito Lápiz Mira mucho Mira Yo tenía uno así Cuando estaba en ¿Te ves así de madera? Ajá El mío también era de madera Solo que era de princesas Y cuando Y cuando estaba estudiando La maestra me lo quitó Porque me había Me regañaron Porque Estaba haciendo algo mal Un gran apisote Mira mucho Aquí le voy a poner la firma A la espalda Doña Vista Es que es bonita Es que se lo compra Es que era un borrador Es de verdad Era plástico Tiene punta Mira Es de punta más Yo tenía uno también Yo no había visto así Pero el plástico No, yo había visto Yo tenía uno Pero aquí era de princesas Ve Todo aquí Ahora solo falta el librote Dos libros ¿Qué lapicerote? El lápiz Lapicero ¿Qué alcanza a llenar? Qué grande tío Lápiz en la cama Lápiz en la mesa Un cuantazo de eso Mira muchachos Qué chiquito Vamos por aquí Vamos a dejarle este video Muchachos Nos vemos Hasta la próxima Adiós Que el cemento Ponga bien Miren qué lapicota Miren